Recuerden que en punto de las nueve de la mañana inicia pues la charla con el Museo Amparo y ya está con nosotros Silvia Rodríguez. Querida Silvia, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Ricardo, buenos días. Muy contenta de estar con ustedes como todos los viernes para compartir las actividades que tenemos en el museo y justo hoy queremos invitarlos porque mañana sábado 31 de agosto se inaugura la exposición Helen Escobedo Ambientes Totales y hoy estamos muy contentos porque nos acompaña Lucía San Román, quien es juradora de esta exposición y quien nos podrá dar detalles del trabajo de esta reconocidísima artista que se presentará a partir de mañana en la Galería 1, 2 y 3 del Museo Amparo y que ella junto con Paloma Gómez Puente presentará una charla a las 12 del día en el Auditorio del Museo. Entonces, vamos con Lucía para que nos comparta cuáles son las obras que podremos disfrutar en ambientes totales. Lucía, ¿cómo estás? Muy buenos días. Gracias por estar aquí en En eso se trata y cuéntanos. Bueno, muchas gracias por la invitación. Es la primera vez que estoy en el programa, entonces estoy un poco desacostumbrada al sistema. La exposición es una revisión del trabajo del artista canónica mexicana y también gestora cultural, Helen Escobedo. Helen es una artista que empieza su carrera en los 60s y ella fallece en el año 2010. Yo trabajo para un museo del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, que se llama Laboratorio Arte de la Media en la Ciudad de México, y ahí fue donde Helen hizo su última exposición. Entonces, para nosotros era importante el regresar a ella y el empezar a ver la obra desde otra perspectiva. Lo que ustedes están viendo en esta bella toma es una parte de la sala de la Galería 1, en donde están montadas unas maquetas que son propuestas para proyectos de arte público. Y de hecho, algunas de ellas formaron parte de la competencia del concurso y el llamado a participación de artistas de las torres de satélite. Lo que es bonito de esta forma de presentarlo es que nosotros pensábamos hacerlo como si estuviesen montadas en una montaña. Por eso es que es una sola base con distintas alturas, como si fueran platos. Pero también porque nos ayuda a pensar este trabajo de maquetas en relación a la obra gráfica que está a su alrededor. Helen pasa de ser un artista que hace escultura figurativa en bronce a ser un artista abstracta por medio de una serie de proyectos y de piezas que se llaman los muros dinámicos, en los que el volumen, digamos el volumen como un bloque, el bloque de la escultura que nosotros vemos a distancia, es como recortado, se le abren vacíos, etc. Eventualmente eso se vuelve un espacio habitable. Entonces, a nosotros nos interesaba el pensar en la obra de Helen desde la abstracción, desde la obra gráfica plana, hasta aquello que es transitable y habitable, como por ejemplo las piezas de arte público que vimos en el triángulo de la maqueta o las que vemos al fondo de esta toma, que son una especie de extruidos de cubos. Incluso algunas de estas están, una de estas es la del fondo de rojo, naranja y amarillo, esta es la UNAM, y es muy común que los estudiantes la utilicen, la utilizan como un espacio más. Entonces, un ambiente total para Helen no solamente era la abstracción del espacio, sino también este siendo habitado en su realidad y su complejidad. Y la exposición tiene, remarcablemente, dos piezas de arte e instalación que nos dimos a la tarea nosotros de revisar y de reconstruir. Son reproducciones que nos ayudan a acercarnos a obra que fue en su origen efímera y que el artista concibió en relación a un espacio específico. Entonces, ¿cómo es que parte de la tarea de historiadora de arte que hacemos en este trabajo es pensar en eso? Entonces, cuando vengan los públicos, van a ustedes ver, ahorita me dicen que van a ir a Galería 2, pero cuando vengan los públicos, van a ustedes tener una experiencia que no es solamente una experiencia bella de ir a un museo hermoso como es el amparo en el que la obra está ahí y la observa, sino también de estar dentro de la obra, de ser parte de la obra. Porque una de las características de la arte e instalación, que es un estilo, digamos, una metodología de producción artística, comienza en los 60's, quizá un poquito antes, y sigue en boga, es que de alguna forma tiene ciertos elementos de lo que llamamos nosotros hoy arte inmersivo. El arte inmersivo es más digital, pero en el cual el cuerpo, nuestros cuerpos están inmersos en la obra y por lo tanto la completan, es la experiencia del visitante la que la completa. Entonces, sí es bien importante visitar esta exposición porque evidentemente las fotos, los videos, el Instagram y todo esto nos da acercamientos a la experiencia en sí, pero nada suplanta el estar en las salas y verlo. Entonces, estamos muy contentas con cómo se ve en el museo, es una, tiene cuatro itinerancias la exposición, esta es su última itinerancia, quiere decir que ha viajado a tres distintos museos previamente. La verdad se ve preciosa, estoy muy feliz por trabajar con el amparo, con lo que va a tener su público aquí en Puebla, en esta bellísima ciudad, tan acostumbrada a la belleza y a estar inmersos en lugares que te levantan. Oye, Lucía, a ver, en lo que ponemos, digamos, la proyección en la siguiente sala, a mí me gustaría saber un poco las coordenadas de esta exposición, es decir, ¿qué años, qué momentos de la obra de Helen se incluyen en esta exposición? Pues es una revisión, no es una retrospectiva completa, es una revisión a partir de una mirada editorial, es decir, o curatorial más bien. Nosotros, nosotros estamos, tenemos obras desde los sesentas, gráfica en particular, pero también nos demos a la tarea al reproducir obras, como ves en un momento, si giran la cámara al fondo, la moda papalotera, que ahorita les van a mostrar, es una obra que se hace por primera vez en el 2001, se vuelve a hacer en el 2010 y luego ya deja de existir, porque era de PVC simple, sencilla, y nosotras nos dimos a la tarea de reproducirla uno a uno, es decir, exacta, para que los públicos de hoy tengan acceso a ella. Qué maravilla. Y es una obra que es del 2001 para empezar, 2005, perdón, 2010 en su retrospectiva, tiene otra forma un poco distinta de instalarla, y nosotras regresamos a la instalación del 2001, ¿por qué hacemos esto? En primer lugar, porque no es una obra que se ha experienciado tanto, evidentemente en estas dos ocasiones, pero que no es tan conocida de la obra de Helen, aunque ella es muy conocida como la primera exponente o la más importante exponente del arte de instalación en México en sus años, empezando en los fines de los 80, 90 y 2000. Incluso, yo vivía en Tijuana varios años, yo iba a un artista muy conocido de Tijuana, Marcos Ramírez Serra, me dijo, cuando le comenté que estaba haciendo esta exposición, me dijo, mi maestra, y Marcos es conocido por hacer arte de instalación. Entonces, a mí me parecía muy importante, claro, situarnos en el tiempo, es decir, esto es de los 2000, pero en cierta forma, este ejercicio de rehacerla, no es que estamos haciendo una obra de arte, estamos haciendo una copia, y la copia funciona para acercarnos a algo que solo podía tenerse, que solo se podía conocer en vida y en vivo. El método de reproducción fue bastante riguroso en el sentido de que revisamos los archivos del MOAC, de Arqueya, del Museo Universitario de Arte Contemporáneo de la UNAM, donde está el fondo Helen Escobedo del acervo, revisamos, hablamos con sus asistentes, con las que trabajó por muchísimos años, quienes nos dijeron, nosotros la hicimos, es PVC delgadito, de un cuarto, un cuarto, un octavo, negro, negro azuloso, todo esto fue muy bonito, porque fue una forma de investigación también de pasar a la historia oral, ¿sabes? Porque todavía tenemos que hacer mucho trabajo como historiadores del arte en el trabajo de Helen. Helen fue gestora cultural, quiere decir que hizo instituciones, participó de muchas instituciones de la Universidad Autónoma y del Instituto Nacional, y ese trabajo sí ha sido muy investigado, incluso hay varios libros. También hay libros de su trabajo, obviamente, es muy conocida, pero a mí me parece que es momento como de realmente acercarnos a ella desde otra perspectiva más contemporánea, porque sus intereses son nuestros intereses. Helen desde los noventas, incluso un poco antes, comienza a hacer obra que tiene que ver con el medio ambiente. Parte de su transición hacia hacer obra y de instalación fue una crítica a lo que ella empezó a percibir como el gasto excesivo y el uso de materiales, metales, etcétera, que le empezó a causar ansiedad y como un poco de repeluz. Entonces, cuando ella empieza a hacer arte e instalación en sus textos, describe esto como que es muy importante que sean materiales encontrados y materiales muy fáciles de conseguir. Incluso hay una obra muy interesante que hizo para el Museo de Arte Moderno en los noventas, que es Un camino de basura. Y luego hay otra parte de Helen que también tenemos que recuperar, que es su parte humanista, que es su parte que es vigente porque los problemas que ella, a los que ella quería referirse y a los que se refería en su obra, siguen e incluso han empeorado como el tema del medio ambiente, tristemente. Esta pieza termina la exposición en la Galería 3 del Museo, es una sola pieza y es una reproducción de una obra que se llama Los Mojados. Que claro, era una mujer muy simpática. La pieza que vimos en la Galería 2 se llama Moda Papalotera, se refería al fast fashion, etcétera. Esta pieza está hecha con cinco elementos, o seis. Que son unos rompevientos o de plástico que uno puede encontrar en cualquier esquina de este país, en los lugares de lluvia, ahorita en la Ciudad de México con cualquier vendedor ambulante. Con una, montado sobre una estructura de metal que también nos recuerda las estructuras de venta de los mercados informales. Claro. Tensón Tle, paredes negras, dos ventiladores que hacen que se muevan ligeramente y una luz en la punta. Los Mojados es una obra que regresa la figura, la hace central de nuevo, es decir, el cuerpo humano, a la obra de Helen con lo que ya había empezado en los 60's con esculturas en bronce. Pero ya lo hace desde otra perspectiva, donde la figura ya es un vacío también. Es esta especie de fantasma, hablando de fantasmas de lo que hablaban antes. Pero sobre todo habla de la migración. Helen hace esta pieza por primera vez en el 2005, en una exposición, y luego la repite para su retrospectiva en el 2010. Y en los 2000's, en los 90's, en los 80's, en los 70's, México era un país que era, los migrantes de Puebla, de Jalisco, de donde yo soy, de todo el país, se iban a los Estados Unidos donde tenían que confrontar condiciones muy adversas, legales. Cosa que ha empeorado. Pero ahora, digamos que estos Mojados son nuestros Mojados. Somos nosotros cruzando ese río. Pero ahora esta pieza a mí me parece que es aún más poderosa porque en este país ahora tenemos también migrantes y refugiados y migrantes indocumentados. Y nos ayuda a pensar cuál es nuestro rol en hacer que lo que vivieron nuestros países no se repita. Entonces es una... Sí, la verdad es que está impactante. Aquí que la estamos viendo en televisión se ve durísima, ¿no? Y sí, nos llama a que hagamos las reflexiones en torno a la migración, en torno a la frontera, que son los grandes temas que siempre nos han seguido sin duda alguna. Y bueno, pues agradecerte que nos hayas dado este paseo por la exposición que el día de mañana se inaugura. Silvia, y ahí estaremos en punto de las 11 de la mañana, ¿verdad? A las 12 del día vamos a tener la charla con Lucía y Paloma Gómez Puente. Los esperamos en el auditorio del museo y por supuesto la exposición va a permanecer hasta enero del 2025. Entonces, Ricardo, nos vemos mañana, tenemos una cita y por supuesto creemos que es una exposición muy interesante para todos los universitarios. Así que los esperamos en el Museo Amparo. Muchas gracias y les mando un gran abrazo a las dos y nos vemos mañana en punto de las 12. Gracias, Ricardo. Buenos días. Gracias, muchísimas gracias.